Aquí hay un secreto, ¿viste? Sí, sí, claro. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes, ¿qué estás buscando, maldito? Oye, mi hermano, estoy buscando unos buenos, pues. ¡No creo! ¿San Luis? Mano, me gustan estos, ¿viste? Verga, sé, pero esto, ¿viste? ¿Tienes esta ya 41? Claro que sí, hermano, está ahí en Madrid. Bueno. Bueno, mi gente, hoy decidimos hacerle una broma a un vendedor de Sport Lara. De mi cómplice tengo al pana San Luis. Vamos a ver su reacción. Esto me huele a peor. ¡Para! 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 Ya va, no te asustes. Me lo estoy probando. No creo. Me lo estoy probando. ¿Te asustaste? No, tranquilo. No, mira, ven, porque estás en la cámara aquí. Yo te puse el teléfono aquí otra vez. Camuflajea con el teléfono. te asustaste si vale, si, si, me lo llevo eso, ah, esos mismo son te asustaste, burda, mira de cómplice de este pana, llégate